Hemos venido a representar al departamento en la disciplina del deporte a base como es el atletismo. Ayer empezamos a representar al departamento en la competencia de los 1500 metros planos, la categoría D, que es la categoría mía. Logramos para Santander la medalla de plata, una competencia bastante fuerte. Hay competidores que se dedican a correr en gran parte de su vida, a practicar este bonito deporte como es el atletismo. Nosotros nos preparamos, gracias a Dios, allá en Barranca Bermeja, pero por razones laborales, siempre por ahí en los dos últimos meses, es que los destinamos para, de esta manera, lograr un rendimiento que nos permita competir, y no solamente competir, sino disputar precea. Ayer por eso logramos la precea de plata en los 1500 metros. Hoy competí en los 800 metros, logré el bronce, es una competencia mucho más de velocidad.